Hola futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, el canal de Rudex Norris Con... sí señor, con Dead Space Y en medio, venga, vamos a jodernos la vida Tampoco me lo voy a poner en difícil porque tampoco soy su normal perdido Pero vamos a ir con este juego que le tenía en Steam desde hace ya mucho tiempo Quería hacer la serie, pero claro, estaba ahí ahí de sí, no, sí, no Y dije, coño, si le tengo, vamos a... vamos a sustituirlo por Dragon Age Uy, por Dragon Age, por... Dying Light ¿Por qué he dicho Dragon Age? ¿Qué puto sentido tiene? Estoy grabando a 30 FPS con el Mirilix Action El momento en el... este vídeo lo voy a subir sí o sí para que lo tengáis el viernes Pero... como salga mal, se disioncronicia o todo esto Voy a buscar cualquier otro tipo de... de... sistema de grabación Para que el... para que pueda grabar bien Porque madre mía, qué asco de... de sistema de grabación Tío, ¿por qué estás tan cerca de la puta pantalla, colega? ¿Te has dormido encima de la pantalla o qué? No puedo creer lo que está ocurriendo Es extraño Como una cosa tan pequeña Oh, las cosas pequeñas pueden hacer... pueden hacer milagros Miradle, estaba en la puta... ahí ¿Cuántas veces has visto ese vídeo? Una... oh... Sé que la echas de menos No te preocupes, ya casi hemos llegado Podrás buscarla cuando estemos a bordo No me importa Parece que tenéis mucho de lo que hablar Sí, un poquito, eh Vamos allá Trozo de roca, compañera La minería intergaláctica es un negocio lucrativo, señorita Daniels ¿Eh? La EG-7 es una mina de oro, según el informe del explorador Cobalto, silicio, osmio Bien, ¿dónde está? Ahí está Tenemos contacto... Bien, ¿dónde? ¡Ahí! Sabes, o sea, no podría haberse callado Un poquito, ¿no? Se arrocan... Bueno Sí, ¿no? Ah, que hay otro Técnicamente tú eres un ingeniero para... Pero que se dedica a arreglar naves Tendrán que aumentar la señal si no tienen energía Sí, lo sabemos Aumenta la señal Más No creía que una cosa de esta se bloqueara en las comunicaciones Con mil personas a bordo, alguien responderá al teléfono Eh... Está toda a oscuras ¿Qué te hace pensar que están vivos? Toma No quería... No querías comunicarte Toma, comunicación ¡Payasa! Suena como si tuvieran problemas con el codificador Lleva Llévennos allí y a Isaac y yo lo arreglaremos 48 horas como máximo Sí Has oído a la señorita Acércanos, veamos que hay que arreglar Anclajes gravitatorios acoplados Acoplamiento automático listo Muy bien A tomar por culo ¿Pero qué diablos? Señor, el acoplamiento ¿Qué pasa? Nos hemos desviado Chocaremos contra el casco Activa escudos de protección Su anclaje guía está dañado Cambia manual Ya Dentro del campo magnético Está loco Aborta No No, abortar es malo He dado una orden Al coño que está ahí No la había visto al pibe, al piloto Hostia puta No me había pifado de su presencia Hasta ahora Coño, no recuerdo que el día después hubiese un piloto Va a morir Nada más al principio, ¿verdad? A ver ¿Algún herido? ¿Qué? Mi orgullo ¿En qué demonios pensaba? ¿Es que quiere matarnos? Sí Nos he salvado el culo, señorita Daniels Si hubiéramos parado a esa velocidad y distancia Estaríamos aplastados en el lateral del Ishimura Cálmese y manos a la obra Cabo, informe Me he roto todo Mira el Isaac Cómo se pone eso A ver si alguien de la cubierta de vuelo nos ayuda ¿Qué pasa, loca? ¿Qué me haces? ¿Sabes que no hace falta invadir mi sistema? Ah, vale Me encanta porque simula la espina dorsalme ¡Ah, que sois dos! Joder Yo cada vez entiendo menos Por un momento he dicho Coño, es que no hace falta meterse Este casco de ingeniero me parece un poco raro Sí, gracias por meterme toda la vuelta, compañero Gracias Objeto añadido Usa correr para ir más rápido Ah, vale Mirar, caminar y demás Noto los controles muy pesados Es como que le doy Arranca Arranca a andar, pero... No puedo atacar No puedo atacar Aquí tenemos las cosas Mapa Mensaje de Nicole Mensaje de Nicole Bloqueado Ok Bloqueado Ah, que supuestamente soy yo el que puede hacerlo Ellos no ¡Ah! Eso tiene más lógica Soy todo ingeniero Ya me podéis comer los huevos todos Pero todos No me dejan hacerme una foto Dame la arma Quillo Dame una arma Parece que todos tenían prisa por hacer las maletas Ya, eh Aquí debería haber un equipo de seguridad Por cierto No puedo poner menos... Menos FOB De estos No, ¿verdad? Mierda, perdón Luminiscencia Brillante Elixir No, no me deja ponerme... No me deja ponerme menos FOB Menos FOB Es que noto que le estoy soplando a la nuca a Isaac, ¿sabes? Y aquí en el oído Isaac Isaac Conéctate a ver qué encuentras Que entra Haga que ese ascensor funcione Y ya está No hay energía No puedo Elixir Esta sangre... Tenta entender la pantalla de ese ordenador Esta sangre a mí no me... Pantalla de mapa Pantalla de objetivos Y esto ¿Cuál era el...? Ah, vale El de mirar Luego pulsas Y te sale hacia donde tienes que ir Perfecto Vamos a ver cómo moréis, ¿vale? ¿Qué os parece? Parece que el aire fluye de nuevo Es un comienzo Sí ¡Hala! Toma ¿Qué coño ha sido eso? Tu muerte La cuarentena automática se habrá activado al reiniciar el sistema de filtración Tranquilicémonos todos Coño ¿Qué ha sido eso? ¿Lo habéis oído? No estoy seguro ¿Lo que le dices? ¡Bum! No lo sé En esta mitad de... Isaac, como tampoco puede decir nada ¡Dios! ¡Abre fuego! ¡Disfalad! ¡Esta energía! ¡Candra! Vamos ¡Lo tengo! ¡Abo Isaac! ¡Sal de ahí ya! ¡No! 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 ¡Coder, tío! Eh... ¡Colega! ¡Cora, Isaac! ¡Soy aquí ahora mismo! ¡Ah! ¡Perdona! Es que lo estaba haciendo Pero claro He dicho no Mejor me voy a quedar aquí Oye En fácil solo hay uno, ¿eh? ¡Cabrones! ¡Este! ¡Hola! ¡Dame un beso! ¡Ah! ¡No! ¡Ya la juegas a la pelota con él! Os juro que en modo fácil solo hay uno En modo difícil, ¿qué? ¿Te revientan la boca hostias o cómo? Mira, mira Qué rico, mira la cabeza ¿Qué pasa, locos? ¡Tuturo! 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 Dispara las extremidades Causan más daño Modo de apunta Y disparar Recarga Vale Y ahora hemos aprendido También tenemos la habilidad De romper cosas Vamos a leer ¡Hostias! Ah, es verdad También podía meter puñetazos Que sí, que quiero dinero Cojones ¡Que no entiendes! ¡Coño! ¡Eh! Me encanta esto De poder meter hostias así Me encanta No sé por qué me encanta Dámelo No sé qué he cogido Para créditos Vamos a necesitar los créditos Pero muy luchos Ah, vale Nos sale la... Y si hacemos así ¡Uh! Si usamos el mismo Lo mismo que para Para pegar la patada Lo hacemos apuntando Cambiamos el sistema de esto Madre mía Madre mía la gente A tomar por culo Ase se hackea en mi barrio ¡Uy! ¡Qué susto! Hola No te he dado tiempo a morir ¡Hijoputa! No te he dado tiempo No te he dado tiempo ¡Oh! Juraría que aquí te puedes sacar un logro Que es el des... El... El... Me saldrá Ah, mira Tenemos aquí Ah Uy Uy Igualmente Y Isaac sabe usar esto Desde siempre ¿Sabes? Ahora mismo ¡Coño! ¡Qué susto! Que sí No me la voy a tomar ahora ¡Joder! No soy imbécil Esto no pinta para nada A ver Esto qué coño ¡Coño! Isaac ¡Isaac! Increíble lo ha conseguido Sí, eh Isaac Nos hemos topado con más de estas cosas de camino ¿Estás bien? ¿Más qué? ¿Qué narices son esas cosas? ¿Son la tripulación? Baja la voz Si en lo que sea no parecen amistosos Y muchas puertas de la nave están bloqueadas Por la cuarentena Hay que llegar al puente Pero habrá que reparar el sistema de monorailes Estás loco, Hammond Vas a hacer que nos maten a todos Si me escucha La sacaré de aquí con vida ¿Qué pasa con el monorail? Me encanta como están hablando, ¿sabes? Y estás viendo el... De esa... De esa muñeca Es donde te están viendo Y habrá que repararlo ¡Maldita sea! Todo está al otro lado de la cuarentena No podemos llegar desde aquí Nosotros no podemos Pero tú sí ¿Ves? Isaac Si llego al puente tendré acceso a los archivos No te pueden hablar a través de... La puta mierda del cristal Te reviento Vale Vale ¿Qué es coger esto? Un momento aquí Y es esto, ¿no? Y esto es para guardar Como habéis visto No he jugado ni un poco, ¿sabes? O sea, que voy a pelo Cabrales Uy, por aquí había lo del... Uy, aquí está... Ahora empezamos con las mierdas, ¿eh? Uy No Las maletas estas no puedo Estas mierdas Lo otro no Recuerdo que aquí había un bicho Solo los pueden matar A través de... Tomad por culo Ah, vale, bien Bueno, venga, vale Guardo ¿Por qué no? Sí, sí Lo guarda aquí, lo guarda Ah... Pillamos esto Es que me recuerdo de ciertas zonas ¿Qué es esto? Pues que esto es sonoro Un objeto cortante como esto Yo creo que esto es por culpa del falot Lo de la ventaja del masacre Joder Y cuantas veces me vais a repetir lo mismo Si, puedes... Puedes cortarle los pies Las piernas Puedes cortarle las piernas Y con ello Consigues que... Que... Aconjona esto Joder 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 He dicho Y habilidades Joder Hasta luego Creo que esa puerta no funciona bien Isaac Usa el módulo de estabilización Que has recogido Y ahora empiezan los acojonos Venimos por aquí Y... No sabes que bichos pueden haber Encima oyes eso Ya ni te cuento ¿Sabes? Cojones Eh Cuidado con los sistemas de ventilación Uy, mierda Me he tomado un... Cuidado con los sistemas de ventilación Que es por donde salen los bichos estos de mierda Tengo un huevo de... 25 y 14 Perfecto Pues si voy a guardar Porque me da a mi que me van a intentar matar Muy fuertemente Si Vamos al baño de señoras Cruz de ser es un violador Eh Aquí no hay nadie Por ello entro No pongas... Yo me fío aquí ¿Quién me está hablando? Estoy yendo Coño, que susto Me doy yo solo La verdad es que la cámara te obliga a hacer esto A estar así de mal Es una putada la verdad Esto es una gran putada El módulo de estabilización Podría ayudarte con el mecanismo del brazo Ostras, mi hijo Sé lo que hay que hacer aquí Y esos bichos Eso... Esto... Lo raro es que no vengan ahora Los bichos Toma Coño, que susto Es verdad que podía correr Atención, el coche 8 ha chocado Lo hemos traído a la zona de reparación Pero el cargador automático está frito Un módulo de estabilización aquí ya Si no sacamos esa alta tarra de las vías Colapsará todo el sistema Si, a esta había que hacerle Ah Que susto Que susto Que susto ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Ay! ¡Oh! Me han dado... ¡Munasado! ¡Ah! Vale, 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 vale ¿Qué lo tengo que hacer? Vengo aquí Bueno Voy a hacer esto Sustituyendo monorraíl averiado Espere unos segundos Voy a recargar ¿Qué? ¿Qué? Cuando conectes el ordenador Podrás enviarnos el monorraíl Desde la sala de control Sí, ¿verdad? Cuanto antes mejor Oigo algo arrastrase ahí fuera Gracias, hija puta Por dejarme tan tranquila Y hay bichos Juraría que no es el único que sabe ¿Puede hacer más ruido esta mierda? ¿No? ¿Estamos seguros que no puede hacer más ruido? Sustitución completada Gracias Hostia, el ruido que hace esta mierda, tú ¿Eh? ¿Hay algo? Ah, es sangre Bien Hay algo, sí La muerte Pues juraría que aquí te comías unas buenas hostias, ¿eh? No sé Hola Esto Hace vuelta Chote Nodo de energía Ni puta idea Ahora mismo no tengo ni idea de lo que es Ahora tengo que darle aquí O tengo que irme Tengo que irme Vale Pues me la río La verdad es que creo que me hice No me pase el juego Creo que es mejor hacerlo ¿De dónde vienes, hijoputa? ¿Qué asco me dan los bichos, eh? Es que este juego te intenta centrar con que Vas a morir muy mucho Y es que no, joder Cago en mi suerte Y ahora va a aparecer un nuevo bicho ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Si lo veo lejos Si lo veo lejos No me hacen tanta Tanta cosa Si lo piense cerca Igual me acojonaría Mira lo que he dicho más feo ¡Feo! Es feo Sí, creo que lo que cambia del nivel fácil al... Tú no estabas ahí Ah, vale Eres un único, gente Sí estabas Coño, abre Qué sistema en ventilación Guapo, guapo Isaac, encuentra el panel de datos del ordenador de control de monorailes Está en la plataforma de mantenimiento Estos putos bichos que te quieren matar Y estás un normal diciéndote ¡Isaac! De la puta nada, tío ¿Qué? Dios, cállate Soy Kendra No, ya La puerta del almacén está bloqueada Quizá encuentres una llave en la plataforma de mantenimiento Qué pata la boca tiene, Kendra Colega Oh, joder Esto sí me acuerdo yo No vayas corriendo, ¿eh? Te tome bien Son muy putos aquí, ¿eh? La verdad es que tienen hasta... Hola Ah, vale, digo Te gastas unos cuantos, unas cuantas hostias en matarlos, ¿eh? No te crees Estoy con los cojones tan de corbata que ni lo siento, tú A ver, tenemos botiquines ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Qué? No, vaya Al suelo Al suelo Cerda Ante la duda Siempre puedes ¿Cómo se dice? Siempre puedes meterles así Pero como que no... No te va a venir muy bien Por aquí te vienen unos No, hijos de puta Vaya Aumentarles bien Parece que no me haya asustado ni una hostia Payasos Os reto a que vengáis, cabrones Veo mucho bicho ahí Mucha carne Van a salir de mi espalda Estoy seguro de ello Por qué Y esto está Que nos va a venir de puta madre Ah, el nodo de energía ya sé lo que era Ya, ya, ya Ya me acuerdo Vamos Vámonos Por el asesado Y así podemos seguir Un poquito Quería dejarlo antes Pero eran 23 minutos Y digo Venga, vamos a Estar un ratito más Y me estoy arrepintiendo muy mucho ¿Te crees que es simple? Venga, triste Que es un triste Triste tu vida, compañero Las cosas que son inteligentes Es lo peor Estáis viendo que se hace el muerto Y juegan con tus Con tus carencias afectivas Dice Tu madre no te quiere Esta mierda hace un ruido Muy, muy, muy asqueroso Ah Actualmente ¿Habéis visto la cámara? Que es un poco meh Venga, vamos a jugar a fútbol Con los cadáveres Tío, no hay ninguna forma De Darte la vuelta Sin tener que hacer Todo el puto movimiento Tío Tío, yo me acuerdo Que en la En la Xbox O en la Play No me acuerdo Uy ¿Qué pasa? Factura de reparación De transportador Guía de dos Aquí los topo Coño, que está por detrás Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Recarga Y que me toro Pues gracioso Porque a Rudes no se le asusta A Rudes no se le asusta Sin la muerte Lo bueno es que te dicen Diciendo Estoy aquí Estoy aquí Mátame Lo dice así Les he oído alguna vez Diciendo No, realmente La verdad Es que con la mierda esta Coño Hijo de puta Hijo de puta A Rudes no se le asusta Al patrón no se le asusta Plata o plasma Pedazo de pussy ¿Por qué me dan aquí? Allí ¿Por qué desaparecen los potos pichos? Voy Me voy Ah, sí Vale, ahora que estamos cerca Bueno A ver Tan bajo No hemos llegado Vamos a guardar y lo dejamos Vale Bueno, pues espero que hayáis disfrutado muchísimo este capítulo En el siguiente capítulo Veremos Qué más nos depara este juego Y espero que El sistema de grabación Este bien Poco más que contar Muchas gracias por esto Recordad eso es gratis Así que aprovechad De ello Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo Adiós Uy, joder Con el hipo